Música En el marco de la reinauguración del Parque La Isla en la ciudad de Mérida, arrancó oficialmente el quinto plan nacional recreacional impulsado por el Instituto de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes junto al Ministerio del Deporte de nuestro estado. Buenos días, mi nombre es Dalita Lugo de IDENA Mérida, en este momento soy encargada de la institución y bueno estamos todos ya con la bienvenida al plan vacacional comunitario para el Viver Bien 2013 en la cual, bueno, el lanzamiento en el casco como tal, en la capital del estado, el municipio Libertador o una actividad bien bonita aquí con los muchachos de alguna de las parroquias, niños, niñas y adolescentes de alguna de las parroquias y los muchachos recreadores. Mira, estamos dando lanzamiento a lo que es el quinto plan nacional de recreación a través del plan vacacional, el reto juvenil y los campismos juveniles que se están desarrollando aquí en el estado de Mérida y conjuntamente a nivel nacional. Hoy se está haciendo el lanzamiento a nivel nacional en todo el país, en todo el territorio nacional, en Mérida específicamente, bueno, se está haciendo en todos los municipios con una meta a alcanzar de más de 70 mil niños, niñas y adolescentes que es la meta de atención que estamos buscando aquí en el estado con más de 800 recreadores en todo el estado, en todo el territorio del estado de Mérida y como puedes ver hoy aquí con más de 300 chamos, casi 400 niños que se hicieron presencia el día de hoy para dar el inicio al quinto plan vacacional comunitario y reto juvenil. Este esfuerzo de la revolución está marcado en la atención integral a la familia venezolana, no solo en estado de vulnerabilidad, sino como parte de las políticas de fortalecimiento educativo, cultural y social a la que todos los niños venezolanos tienen derecho en una sociedad en proceso de transformación. Le estamos dando lo que es la recreación como una alternativa, como una forma de aprovechar su tiempo libre, no nada más lo echamos, sino que los papás también se sientan seguros de que está en un plan vacacional de calidad hecho por nosotros, hecho por la revolución, que anteriormente era algo normado por lo que es el consumo, el mercantilismo, la venta de la recreación. Estamos llevando esta recreación a donde menos, menos remotamente la han tenido. Como por ejemplo, estamos en la atención de las aldeas, de los espacios más lejanos de nuestro estado, priorizando de esa forma. Estamos atendiendo el casco, pero también todos los niños y niñas adolescentes que tenemos en las aldeas más lejanas y en los espacios más remotos, zonas en silencio. Los niños y niñas de la ciudad y de nuestro estado se recrean libremente, protegidos y acompañados por la revolución, que junto a la comunidad organizada, consciente y el esfuerzo de las instituciones comprometidas, construyen una patria nueva. Al principio fue difícil, ya nuestros recreadores se han preparado, el IDENA ha hecho un excelente trabajo, un extraordinario, vamos a decirlo así, trabajo con respecto a la formación de estos recreadores, por lo menos el día de hoy pudiste ver cómo habían intérpretes de señas para los chamos que no tienen problemas auditivos y bueno, no se quede ningún niño, niña y adolescente, aunque sean a pesar de sus inconvenientes o sus dificultades, sin ser atendidos. Nos falta consolidar que sean las comunidades mismas las que se monten a organizar el plan vacacional de sus espacios comunitarios y lo lleven a cabo, que seamos nosotros los acompañantes de esas comunidades. Así es lo que queremos, pues el punto fin y lo estamos logrando, pero es un proceso que va poco a poco, en compañía de Nicolás Maduro en este caso, que cumple con el legado que nuestro comandante Chávez nos ha dejado. Bueno, aquí estamos con este plan vacacional, con estos niños que han disfrutado mucho de estos, de estos teatros que hemos reconocido y bueno, aquí hay muchos niños que se quieren entrevistar. Bueno, Fabián, por decir, ¿qué le parecían todos estos actos? Pues bien, todo bien, aquí estamos, allá están cantando y bailando y haciendo actos y nosotros aquí estamos jugando y haciendo juegos. ¿Cómo te parecían todos estos actos hoy? Este plan vacacional es muy divertido, donde nosotros podemos aprender más cosas y también podemos estar en aire libre, como en este parque, donde podemos divertirnos en ver las actividades, como la obra de teatro, los parques recreativos, y allá de los nuevos, y muchas cosas. Gracias.